Si estás pensando en hacer una escapada sobre ruedas y buscas algo a caballo entre una autocaravana y una furgoneta camperizada, la Marco Polo de Mercedes-Benz es, sin duda, una gran opción, tanto para alquilar un tiempo determinado como para adquirirla en propiedad. Estamos ante la icónica van de Mercedes-Benz en su versión Activity, creada a partir del hábito y que presume de fabricación española, ya que está ensamblada en la planta que la firma alemana tiene en Vitoria, un vehículo versátil que permitirá aprovechar al 100% todo el tiempo de ocio. Mide 5,15 metros de largo y 1,98 de alto, integra hasta 7 asientos en su interior y ofrece una carga útil superior a 760 kilos. Esta serie básica destaca por su flexibilidad interior, las dos camas que equipa pueden alojar hasta 5 personas, gracias a la doble instalada en el techo plegable y a la triple del habitáculo. El interior nada tiene que ver con el de una furgoneta, sino más bien con el de los modelos turismo más premium de Mercedes-Benz. El sistema de infoentretenimiento cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En el habitáculo aparecen nuevos materiales y colores y destacan también las rejillas de ventilación tipo turbina ya vistos en otros modelos de la casa. Puede equiparse con hasta 13 sistemas de seguridad diferentes. La gran novedad es el sistema Distronic, la función de asistencia activa a la frenada y la cámara de vídeo trasera para facilitar el aparcamiento. Incorpora de serie, alerta de cansancio y asistente para viento lateral. Bajo el capó de la Mercedes-Benz Marco Polo Activity encontramos un motor de 2.143 centímetros cúbicos que entrega 136 caballos de potencia, un motor asociado a una caja de cambios automática de nueve relaciones y contracción trasera. El bloque motor no brilla por su impetuosidad, pero es más que suficiente para la mayor parte de los mortales que utilizan este vehículo para disfrutar fundamentalmente del confort que ofrece tanto en marcha como en parado. Ofrece un consumo de combustible que se sitúa en torno a los 8 litros a los 100 con unas emisiones de CO2 en ciclo mixto de 191 gramos por kilómetro. El confort de marcha es de primera clase y ofrece una gran sensación de seguridad, algo que se puede incrementar equipando a la Marco Polo opcionalmente con la suspensión neumática, un sistema que se adapta automáticamente a la situación de marcha y al estado de la carretera. En todo caso, la calidad de rodadura de este vehículo es bastante buena ya de por sí y aunque no está diseñada para afrontar curvas de forma alegre, no adolece de derivas en la suspensión ni tampoco de balanceos demasiado abruptos, lo que transmite confianza a la hora de trazar las curvas y enlazar tramos rápidos en bajada.